Episodio 14. En el que un panadero canadiense crea Primark. Todo el mundo conoce Primark, o Primark, como prefieras decirlo. Quizá hasta tengas en mente esas imágenes prepandémicas con sus tiendas llenas, autobuses llegando de toda España hasta sus puertas, calles repletas de gente llevando sus características bolsas. Sin duda, estamos ante una de las marcas más reconocidas en estos momentos. Menos gente conoce Associated British Foods, su matriz, y menos aún a Willard Garfield Weston, el hombre que creó el imperio actual que triunfa vendiendo tanto camisetas a bajo precio como pan. Aunque el gran éxito de Primark es relativamente reciente, el origen de la marca data de 1969. Aquel año, Weston contrató a Arthur Ryan, un sastre irlandés, para lanzar una cadena de tiendas de ropa barata, empezando por Dublín. La primera tienda abrió ese mismo año en la capital irlandesa, bajo el nombre de Penis, que es como se sigue llamando en la actualidad. Pocos años después, comenzó su expansión hacia Reino Unido, pero es ahí donde no pudo mantener el mismo nombre porque sus derechos pertenecían a la empresa americana JCPenny. Ahí nació Primark. Ryan, el sastre, se mantuvo al frente de la cadena de ropa hasta el año 2009. Pero lo realmente interesante es la historia de Garfield Weston, un panadero canadiense que transformó el negocio de su padre en un negocio alimenticio. Y al final de su vida es cuando decidió apostar por la ropa, una línea que en la actualidad supone el 40% del negocio del grupo. Weston nació en Toronto en 1898, hijo de un emigrante inglés que había abierto su primera panadería en 1882. El éxito de este obrador le permitió expandir su negocio, tanto con nuevos productos como bollos, pasteles o galletas, como territorialmente, llegando a tener presencia en todo Canadá. El gran salto de la compañía llegó con la modernización de las panaderías, introduciendo maquinaria industrial que le permitió dominar el mercado gracias a que ofrecía precios más competitivos. El negocio iba bien, pero estalló la Primera Guerra Mundial. Garfield se marchó al frente en 1917, con tan solo 19 años. En aquella época ya estaba trabajando para su padre, en la fábrica de galletas, limpiando y manteniendo los equipos. Su paso por la guerra marcó un hito clave en el devenir de la compañía. Durante su estancia en Inglaterra conoció la repostería británica y recorrió sus famosas fábricas de galletas. Estaba convencido de que podrían producirse y comercializarse en Canadá con éxito. En 1919 regresa a casa y descubre que su padre está a punto de vender la empresa, por los problemas económicos generados por la guerra. Le convence para que no lo haga, y no solo eso, sino que además importe maquinaria británica y comienza a vender repostería inglesa. Poco después, en 1924, George fallece y Garfield se hace cargo de la empresa familiar, con apenas 26 años. No tarda en mostrar una habilidad para los negocios incluso mayor que la de su padre. Comenzó a comprar otras compañías del sector, sobre todo durante la Gran Depresión. Aprovechó los problemas económicos de muchas de ellas para hacerse con sus empresas y sus fábricas a bajo precio. En 1933 da un paso más con la compra de un fabricante de galletas escocés. Tenía un doble objetivo. Por un lado, entrar en el mercado británico. Y por otro, dar salida a los excedentes de trigo canadienses, que en aquel momento era la principal exportación del país. Al final de esa década ya contaba con 30 panaderías en suelo británico. Pero no pienses en una panadería de barrio con un pequeño obrador. No, no. Daba trabajo a miles de personas. En esa década de los 30, Garfield no solo trasladó sus intereses económicos a Reino Unido, sino que él mismo, con su familia, se mudó. Llegó incluso a ser miembro de la Cámara de los Comunes. Se involucró tanto que se mantuvo en Londres incluso durante la Segunda Guerra Mundial, pese a los bombardeos. Su papel en el conflicto fue mucho más allá. Churchill, el primer ministro, acudió a él en 1940 en busca de consejo. Necesitaba acceder a los puertos irlandeses, que eran neutrales para abastecer a la Armada Inglesa. Pero sus vecinos se negaban. Garfield comenzó entonces a viajar de forma clandestina para reunirse con las autoridades irlandesas, a las que prometió construir fábricas en su territorio. Consiguió su objetivo, alcanzó el trato, pero el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, frenó la operación, ya que su país aún no había entrado en guerra y tenía miedo de perder votos clave entre la comunidad irlandesa. Con la guerra finalizada, es cuando Weston empezó a construir verdaderamente su imperio empresarial, con una mayor diversificación. Vental por mayor, supermercados, restaurantes, helados, papel, chocolate, café y té formaban parte del entramado de empresas. Ahí es cuando la rama británica cambió su nombre a la actual, Associated British Foods, en 1960. Cuatro años más tarde, era la mayor panadería del mundo, una de las mayores molineras y una de las mayores cadenas de supermercados de Reino Unido. Y es ahí cuando volvemos a la contratación de Arthur Ryan, el sastre irlandés que recibió el encargo de crear la cadena de ropa. ¡Gracias! ¡Gracias! Este capítulo surge de una idea original de Ricardo Larrechea. La edición es cosa del ingeniero de sonido Remo Vicario y la adaptación y la voz son cosa mía. Y yo soy Javier Calvo. El Economista Podcast ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!